Hoy martes 18 de julio en nuestro programa con un oído en el evangelio y el otro oído en el pueblo vamos a leer y meditar en el evangelio de Mateo capítulo 11 versículos del 20 al 24 escuchemos entonces Jesús comenzó a recriminar aquellas ciudades donde había realizado más milagros porque nos habían convertido hay de ti corazain hay de ti betsaida porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en tiro y sidón hace tiempo que se habrían convertido poniéndose silicio y cubriéndose con ceniza yo les aseguro que en el día del juicio tiro y sidón serán tratada menos rigurosamente que ustedes y tú cafarnaún acaso crees que serás elevada hasta el cielo no serás precipitada hasta el infierno porque si los milagros realizados en ti se hubieran hecho en sodoma esa ciudad aún existiría yo les aseguro que en el día del juicio la tierra de sodoma será tratada menos rigurosamente que tú es palabra del señor gloria a ti señor jesús en tono de lamentación jesús invita a la conversión a las ciudades con las que más se había comprometido de palabra y obra en el anuncio del reinado de dios estas ciudades eran sede de las escuelas rabínicas y centro de culturas religiosas los círculos intelectuales porque estas ciudades rechazan a jesús estas ciudades están tan cerradas en sí misma y en sus tradiciones que no dan el paso para cambiar y recibir el reinado de dios son peores que los paganos corozaín betsaide y cafarnaún habían sido testigos privilegiados de la acción misionera de jesús y de su comunidad de seguidores sin embargo el peso de las tradiciones y la autosuficiencia les impidieron captar la novedad que jesús les comunicaba su responsabilidad ante el juicio de dios será mayor en comparación con aquellas ciudades de tiro sidón y gomorra ciudades extranjeras y signos del poder económico y de la vida pagana cuál es el camino para entrar al reinado de dios mateo dirige estas palabras de jesús a una comunidad cristiana siempre necesitada de conversión la razón de ser la iglesia es estar al servicio del reinado de dios la conversión a los valores de su reinado debe ser la actitud de discernimiento permanente para no traicionar la misión de jesús esta es la conversión a las que están llamados tanto los cristianos y cristianos como toda la comunidad que debe abarcar la conversión la conversión no debe quedarse solamente en lo individual sino llegar hasta las estructuras todo debe estar sujeto a la revisión y a la conversión es lo que hoy se llama conversión pastoral que es un llamado a revisar si las distintas tareas pastorales sirven o no a la presencia del reinado de dios los dones que recibe una persona o una comunidad son para ser nuevamente donados entregados a los demás son don y a la vez compromiso cuanto más se recibe más se tiene que dar este texto es un llamado a no quedarnos tranquilos por una práctica religiosa que hacemos sino ponernos en una actitud de revisión para ver lo que es del reino y lo que no es la fidelidad no pasa por hacer siempre y exactamente lo mismo sino ver lo que ayuda al reino que es la meta final de toda nuestra vida cristiana por lo general ponemos nuestro esfuerzo en repetir exactamente una práctica sin mirar a dónde nos lleva o que nos con a qué nos compromete si las ciudades nombradas hubieran tenido un poco más de apertura hubieran escuchado el mensaje de jesús y no habrían recibido la condena que jesús les dirigió